Estas perlas que van a simular un poco las tiras de canutillos, porque sería imposible hacerlo en este tiempo. Entonces estoy cortando acá tiritas. Y las voy a bordar. Esa sí vas a bordar como la tira para que penda. Para que simule el movimiento de las tiras de canutillos. Pero está bueno, porque son tornasoladas y arriba esto, mirá. Muy buena idea, va súper rendir. Yo creo que finalmente Matilda se da cuenta de que yo no soy uno de los participantes, como los demás. Yo soy un diseñador y a mí me tiene que ver como un diseñador, no como otro personaje al que tiene que enseñarle cosas. Yo ya sé. O sea, es que tenía mucho cuerpo. Se nota. Yo creo que por lo general todos estos los tuve cerca, al lado. Los pude ver. Tenía mucho cuerpo, que eso es lo que tienen que tener también estos vestidos, ¿no? Ser muy sólidos.